Antes de empezar el vídeo quiero recordaros de que estoy haciendo un sorteo por los 200 suscriptores y que tenéis todas las bases y todo lo que tenéis que saber en mi Instagram, trokubas así que si queréis participar y ganar un cómic o un manga solo tenéis que ir a mi perfil de Instagram, ir a destacados y allí os lo cuento todo ¡Venga, empezamos! Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo de cómics y si queréis saber cuál es, intro y nos ponemos a ello Por el título del vídeo ya sabéis cuál es, pero yo os lo muestro igual Es Batman y los Outsiders, la prisalidad Bueno, aquí voy a ser bastante rápido porque es un cómic que me... no sé, no... Te deja un final súper abierto, no me ha gustado la historia, la historia la encuentro bastante chorra la verdad Y bueno, básicamente Batman descubre que una empresa está utilizando unos materiales reactivos que no tienen uso O a día de hoy no tenían uso en su mundo Y... pero tienen muchos, ¿no? Mueren muchos, ¿no? Y dice, ¿para qué? Entonces envía a Katana, a Catwoman y a Metamorfo a investigar sobre ello Bien, lo que descubren no es nada bueno ¿Qué descubren? A UNOMAC Bueno, tiene una pelea con UNOMAC bastante potente También que le hace sospechar, pues que la seguridad que tienen ahí contratada, pues no es la seguridad típica que hay en cualquier empresa, ¿no? Es seguridad bestia, bestia Batman está con Trueno, observando Y esto a Trueno, pues no le gusta mucho, ella querría estar en el cotarro Pero Batman le dice, chst, alto el carro Aprende y luego ya veremos si... si te meto en el equipo, ¿no? A esto Trueno no le gusta mucho, la verdad Discuten y la tía se pida Bien, una vez ha transcurrido todo esto O sea, han tenido una pelea muy bestia contra el OMAC También aparece el detective marciano, porque Batman se lo pide Y aparecen unos cuantos héroes más, como Hoggle, Blacklighting y Geofuerza, creo que se llama Creo que fue Storm o algo así, creo que se llama, ¿no? Es totalmente nuevo para mí este tío, o sea que no lo tengo muy claro aún El detective marciano dice que tiene que informar a la Liga de la Justicia sobre todo esto Que de hecho, ya informó para... para que estuviesen ahí, ¿no? Pero bueno, para que estuviesen al tanto, mejor dicho A esto Batman, pues, ya lo suponía Porque ya sabéis que Batman lo tiene todo totalmente pensado Y pata-plam Y todo el equipo, pues, recoge al OMAC y se lo llevan a investigar ¿Por qué lo quieren investigar? Pues bueno, pues esto es una cosa que tendréis que ir descubriendo Que, bueno, y con una doctora también que le ayuda y tal Y bueno, en definitiva, es una historia que... No sé por qué la han traído, porque, a ver, no tiene nada de especial Acaba con un final abierto que te cagas Lo único que salen es muchos superhéroes Y que tiene un dibujo que está muy bien, la verdad Tiene un dibujo bastante chulo, todo hay que decirlo Pero por lo demás, no es un cómic que sea... ¡Oh! La bomba, ¿no? No sé por qué la han puesto aquí Ya os digo que... Supongo que será porque salen los Outsiders Pero... Creo que si no fuese por eso Yo no lo hubiese metido Porque es que es una historia bastante... Light No sé cómo decirlo, ¿no? Pero no es que haya sido un gran cómic Lo único que se salva es Pues que salen, pues, varios superhéroes Y también salen, pues... Bien dibujados Que es un punto a favor A mí me ha gustado mucho el dibujo Tiene muy buen dibujo Pero ya os digo, no... No ha llegado... A mí no me ha calado mucho este cómic Y bueno... En un vídeo anterior, no sé en cuál exactamente Ya dije que en esta colección Habían títulos que sobraban, ¿no? Y me parece que fue en la entrevista que les hice A... La guarida del Titán Que ya puse... El de Plastic Man Que no sé, yo no lo entiendo Quizá tenga historias buenas Pero la historia que puse en esta colección Horrible A mí no me gustó nada Para nada Y básicamente es eso, ¿no? Un equipo de renegados Porque son renegados Y ya está Es que no... No tiene nada más interesante este cómic Ya está El dibujo Y... Que son como son Y ya está Fin Y... No tengo nada más que decir Si no os ha gustado este vídeo Lo entiendo Porque... Bueno Pero si os ha gustado Darle like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!